estamos entrenando juntos esta semana lo que significa el propósito de vida la misión del alma enfocada principalmente en lo que es el área laboral la dedicación profesional que vamos a hacer ese intercambio en definitiva de valor a través de un producto un servicio un conocimiento a cambio de en este caso dinero estamos en el mundo de la materia juega el protagonista dinero dentro de lo que sería el área de lo laboral de lo profesional y por supuesto vamos a jugar con esa regla en el dinero ya os he hablado muchísimas veces no es ni bueno ni malo va a depender es una energía en realidad neutral y va a depender de quién lo utiliza y de cómo lo utiliza por lo tanto si está mal utilizado ese dinero en cuanto a lo que sabemos qué significa la oscuridad el mal hacer el mal que ya sabemos el mundo dual existe la luz las la sombra el bien el mal pues bueno las personas que ya tienen dentro de sí lo que sería la oscuridad en este caso con dinero van a amplificar su propia energía de oscuridad lo van a utilizar para hacer el mal igual va a ocurrir en las personas que tienen la energía de la luz que son luz y que han venido aquí a hacer el bien van a amplificar su energía a través del dinero lo van a utilizar para propagar su propia luz así que el dinero es algo neutral nos han metido muchísimas creencias limitantes en cuanto al dinero y es importante ir desprogramando ya todas ellas pero hoy voy a hablarte del propósito de vida de cómo acceder a tu propósito de cómo encontrarlo descubrirlo esto es lo más importante que hemos venido a hacer en este a este mundo no solamente existe un propósito te ha hablado ya también de que hay más más de un propósito tenemos propósitos en las diferentes áreas en las relaciones en la salud y por supuesto en el área profesional del trabajo que es donde nos vamos a enfocar hoy y tenemos también un don un talento que es único en cada uno de nosotros que es importantísimo la auto observación para descubrirlo para saber cuál es para averiguarlo y luego ponerlo a disposición de los demás a través de una función profesional dedicación laboral que ese sería el propósito de vida que reúne dos factores el crecimiento personal y también la contribución al crecimiento a la mejora de las demás personas con aquello que ofrecemos en nuestra empresa negocio o trabajo esta sería el resumen en cuanto a lo que es un propósito de vida la misión del alma a nivel espiritual que ya sabéis que es un servicio una contribución a la mejora del mundo a la mejora del ser vivo que es el planeta tierra y también de todo lo que serían las células de ese ser vivo que somos todos los seres humanos estamos aquí para despertar a una mayor consciencia para que cada faro de luz se ilumine ilumine a los demás y cada vez adquiramos más conciencia en cuanto a lo que es la red de conciencia planetaria ese es el objetivo final a nivel metafísico a nivel espiritual pero bajando el concepto a la tierra sabemos que es mejorar este mundo a todos los niveles cambiar este sistema corrupto podrido que no funciona que se está cayendo a pedazos porque no puede ser de otra manera cuando el despertar está llegando y cuando la mentira está quedando al descubierto pues ese es el cambio que vamos a hacer nosotros los magos despiertos desde el plano desde desde el ámbito más individual desde nuestra propia familia trabajo hogar ahí es donde nosotros somos ejemplo y somos influencia positiva al mundo del mundo que nosotros queremos ver fuera porque el mundo se cambia cambiando a nosotros primero y esto es algo que los maestros espirituales nos dijeron de forma muy clara no hay que centrarse en cuando va a cambiar la masa cuando va a despertar el colectivo sino en despertar uno mismo y hacer las cosas bien en coherencia con nuestro corazón nosotros mismos cada día de nuestra vida así es como vamos a influenciar en ese faro de luz que te hablaba en esa en esa luz que se ilumina individual y que luego da luz da conciencia a otras personas que tiene alrededor que se van dando cuenta de que esa persona está bien está alegre está sana le va bien confía en ella y al final se fija en estas personas miran lo que hacen aprenden cómo piensan cuál es su mentalidad y empieza directamente a hacer lo mismo porque ven que eso funciona porque da resultados así que lo importante siempre es el ejemplo en nosotros mismos no mirar lo que está haciendo otro ahora vamos a hablar del propósito vamos a entrar en profundidad porque estas son claves que voy a compartir hoy contigo muy importantes para llegar a ese propósito de vida me estáis escribiendo a nivel de por privado en las redes sociales me habláis de incluso de grandes trabajos que tenéis y que no soy felices de alguna manera sentís que ese no es el propósito de vuestra vida no es lo que vuestra alma quiere hacer porque ya no estáis disfrutando de esa profesión pues lógicamente hay que dirigirse hacia lo que nuestra alma nos está llevando nos está pidiendo que hagamos es muy importante por eso las claves de hoy son van a sumar a los entrenamientos de ayer y de antes de ayer para seguir avanzando en cuanto al propósito en cuanto a los dones talentos y habilidades lo primero que tenemos que entender esto es muy claro el mundo material hay que usarlo no se trata de renegar de la materia para nada sabemos que el verdadero crecimiento espiritual es la persona que domina el mundo material porque ha aprendido a dominar su mundo mental emocional espiritual como adentro afuera así que el reflejo de cómo estamos trabajando dentro de nosotros es precisamente nuestro mundo en la materia la salud que tenemos las relaciones que estamos pues cultivando cada día a todos los niveles y por supuesto el nivel de prosperidad abundancia también material la materia como te digo es para usarla pero sin apego aquí es donde está la diferencia de las personas que están en el materialismo puro y duro que no están conectadas con su consciencia espiritual que siguen en el programa ego siguen creyendo que son la identidad superficial el nombre el trabajo la profesión el dinero que tienen siguen totalmente hipnotizadas podemos decir que están dormidas pero es así no han no se han activado a su consciencia infinita todavía no han descubierto que son una energía eterna que no tiene nada que ver con el personaje artificial ficticio en realidad que estamos representando en este teatro que es la vida esto es como un videojuego y además voy a hablar te voy a hablar en profundidad de ello en la próxima trilogía trilogía que estoy a punto de lanzar estoy ultimando la trilogía de la disidencia de los despiertos donde te hablaré en profundidad de todo ello de cómo crear realidad propia y de qué es lo que sucede en realidad en este juego holográfico de la materia y sobre todo y lo más importante cómo hay que jugar cómo hay que divertirse aquí cómo hay que salir de un programa mental negativo para vivir a través del alma y poner a la mente en este caso al servicio de lo que es nuestra alma pero eso será en la próxima trilogía ahora vamos a iniciar este entrenamiento en el que hemos entrado ya diciendo que el mundo material es para usarlo sin apego el apego es miedo cuando nos estamos nos estamos apegando a algo es porque sentimos miedo a perderlo no lo estamos disfrutando nos hemos identificado con eso externo creyendo que eso es lo que somos en esencia y es una auténtica mentira esta es la clave donde vamos a iniciar profundizar en el entrenamiento de hoy vamos a disfrutar de la materia no renegamos de ella sino que vamos a disfrutarla pero sin ese apego mental todo lo que tenemos alrededor nuestro hablando a nivel material nuestro coche nuestra casa el dinero que podamos tener es fantástico y está para disfrutarlo y para eso hemos venido a este plano también como te digo a demostrarnos que dominamos la mente a través del medio de la materia pero nosotros no vamos a quedarnos anclados identificados en esa ilusión de la materia tiene la importancia justa por eso no tenemos que darle más importancia de lo que tiene en realidad lo que sería el dinero nuestro nuestro hogar y nuestra nuestro coche y todo lo que podamos tener a nivel de posesiones materiales el miedo a la muerte es lo que hace que nosotros nos aferremos a lo externo en este caso a las cosas materiales nos han inculcado un miedo a la muerte desde el principio desconectándonos de nuestro saber espiritual para que tengamos dudas de si solamente somos un cuerpo de carne y hueso y hueso y solamente existe este mundo de la materia y no hay nada más después de hacer el tránsito cuando descubres que la muerte no existe cuando descubres que es todo un engaño bien planificado para el control de las mentes a nivel social a nivel del sistema te das cuenta que ese miedo precisamente es el que te hace aferrarte a las cosas materiales vas a tratar de después de no de no conectar con tu consciencia y de no de no entender que realmente aquí hemos venido a aprender que el único legado que nos vamos a llevar de este mundo precisamente no va a ser nada material sino la consciencia adquirida el aprendizaje adquirido que eso sí que es el gran legado del alma a lo que ha venido aquí el almacén para avanzar en evolución eso es lo más importante lo demás es puro medio para lograr el legado el propósito definitivo que es el que el que te acabo de contar así que sabiendo esto qué es lo que tenemos que hacer pues bueno tenemos que dar gracias lo primero por el don que todos tenemos identificarlo en nosotros este es el trabajo más importante encontrar tu propósito de vida identificar en que eres bueno que se te da bien te he hablado en profundidad cómo encontrar tu don en los entrenamientos anteriores ahora cuando acabe este entrenamiento si no lo has visto te recomiendo que vaya a saberlo te voy a dejar debajo del vídeo enlaces y además te pido que te suscribas a mi canal en youtube si no estás suscrito o suscrita porque voy a seguir hablándote cada día de forma diaria de todo este tipo de conocimiento así que activa la campana de las notificaciones en mi canal en youtube para que te lleguen todos los vídeos diarios por eso te digo que tenemos que averiguar ese don saber cuál es nuestro propósito que se nos da bien qué es lo que más nos gusta hacer qué hacemos con una facilidad mejor que la media esto es importante a qué ponemos atención cuando tenemos tiempo libre para nosotros de que sobre qué nos gusta aprender y utilizando nuestro don cómo podemos ayudar mejor a las demás personas ayer te decía que la pregunta clave en la vida no es que voy a recibir de la vida que he venido yo a recibir sino que espera la vida de mí que voy a poder ofrecer yo a este mundo a esta vida a las personas ahí es donde te empiezas a dar cuenta por dónde puede estar eso que tú traes como un don como un talento innato que todos tenemos para alinearlo a tu propósito de vida en una función laboral que te guste que te encante hacer de la que no quieres huir de la que no quieres no estás pensando en las vacaciones en el fin de semana en la jubilación como está la mayor parte de la población cuando no está en su propósito de vida cuando las personas están solamente intercambiando dinero en un trabajo que van por obligación esta es la diferencia entre un propósito de vida y lo que sería un trabajo la persona que está en su propósito de vida pues da igual que pueda tener millones de euros en su cuenta corriente o de dólares que va a seguir haciendo eso toda su vida porque es su pasión esto es lo que va a marcar la diferencia entre un propósito de vida y un trabajo tal y como lo conocemos así que sentadas estas bases tan importantes tenemos que dar gracias por nuestro don y entender que lo que hemos venido a hacer aquí es un intercambio de energía que va a ser a través del valor que nosotros aportamos con nuestro don que va a ir en forma de productos servicios empresa que vamos a tener negocio que vamos a montar emprendimiento y es un intercambio por en este caso dinero que también es energía así que esto es lo importante nosotros no estamos haciendo eso por el dinero no lo hacemos por eso es una consecuencia realmente lo hacemos por propósito lo hacemos porque sabemos que eso es lo que ha venido a hacer aquí nuestra alma es lo que ha venido a aportar con nuestro don a las demás personas y por añadidura por correspondencia acaba llegando energéticamente porque es un intercambio energético el dinero a nuestra vida eso es exactamente lo que es el dinero es un intercambio por un valor que nosotros ofrecemos lógicamente cuando montas un negocio una empresa hay una infraestructura hay una inversión tienes que pagar gastos tienes que alquilar un local si vas a tener algo a nivel presencial lo que quiera que sea vas a tener que invertir en publicidad en muchas cosas pues estamos haciendo finalmente un intercambio por toda la energía que nosotros ponemos en ese trabajo negocio empresa en cuanto a tiempo que dedicamos el conocimiento que tenemos que aprender sobre eso inversión económica que tenemos que hacer para montar un negocio un producto o una empresa y ese 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 intercambio esa inversión que estamos haciendo se tiene que traducir lógicamente en recibir nosotros lo que sería pues la recompensa material que es el dinero a cambio de lo que estamos ofreciendo pero no es ni más ni menos que eso eso sería lo que es en realidad un negocio entendiéndolo a nivel pues metafísico pero es con los pies en la tierra yo creo que se está entendiendo perfectamente que es en realidad un intercambio energético en cuanto a los dones que nosotros ofrecemos a cambio del dinero que recibimos y esa es la recompensa por nuestro tiempo por nuestra dedicación por nuestra energía por la inversión etcétera etcétera recibimos a cambio el dinero en nuestra vida pero todo está bien como haciendo lo que más te gusta hacer haciendo lo que te hace feliz de todo corazón sin mentiras sin historias mentales que te hagan engañarte es decir con honestidad máxima con la verdad absoluta y sintiendo que eso realmente es lo que más te gusta hacer si te hace feliz estás en tu propósito si es lo que más amas hacer estás en tu propósito así que lo demás va a llegar como ya te explicado por añadidura y ya no vas a estar en un lugar que estás intercambiando dinero en un trabajo tal y como lo conocemos que es una obligación en definitiva que es un intercambio de dinero que es un intercambio de en este caso sería de un producto de un servicio que ofreces pero si no es tu propósito solamente lo estás haciendo por dinero lo estás haciendo por comodidad por seguridad por estabilidad económica por seguridad en tu vida etcétera pero si no te hace feliz aquí es donde está la clave y no es tu propósito hay que cambiarlo hay que ir hacia donde te pide tu alma que va a ser siempre hacia lo que más amas hacer lógicamente este cambio no hay que hacerlo a lo loco no hay que hacerlo tirándose a la piscina sin aguas tienen que ser caminos paralelos tiene que ser bien a nivel de estrategia y a partir de ahí tu alma va a empezar a alegrarse porque va a entender que ya hay dos caminos paralelos que uno puede ser tu trabajo que te da el dinero que necesitas hoy cada día y el otro va a ser tu gran propósito que vas a empezar a implementarle cada vez más energía más energía hasta que finalmente lo logres si quieres entrenar si quieres profundizar mucho más en cuanto al propósito quieres que entrenemos juntos a nivel privado tengo mi mentoría privada que te ofrezco ahora que tienes la oportunidad de hacer te voy a dejar debajo del vídeo la mentoría para entrenar en cuanto a lo que sería el descubrimiento de tus dones de tu propósito de vida etcétera que es tan importante y si quieres la mentoría que ya está preparada escrita para ti para descubrir todas las enseñanzas de los magos despiertos que saben crear realidad propia en la materia esta es la trilogía eres alfa y omega que he escrito para enseñarte absolutamente no me guardo nada absolutamente todas las creencias la mentalidad adecuada para lograr tu vida extraordinaria en todas las áreas a nivel de relaciones de dinero y de salud por supuesto debajo del vídeo tienes un enlace a la trilogía completa que te va a llegar estés donde estés en cualquier parte del mundo también tienes en un enlace a la mentoría privada por mi parte nada más mañana vamos a seguir sumando en cuanto al propósito a los dones tengo mucha mucha información que darte todavía que te va a servir de muchísima utilidad que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir mejorando tu vida vamos a seguir creciendo avanzando juntos yo tengo un compromiso lo voy a cumplir y es ayudarte cada día durante el resto de mi vida a que vivas tu mejor vida en la tierra así que mañana nos vemos que pases un feliz día mi alma saluda a tu alma